Los 80, Miami High, una mujer muy fuerte Ella gris, celta blanco, no avanzó por pura suerte La reina del cartel fue consiguiendo socios En un juego de hombres ella se hizo del negocio De Colombia y con sus fuertes sueños de grandeza Con ingenio y valentía marcó su fortaleza De la pobreza al poder se hizo un gran camino Ella es la madrina, este es su destino Por necesidad y obligación su imperio Construye todo por su familia que de a poco se destruye En el juego del poder hay trampas y traiciones Los enemigos acechan planeando sus acciones En cada paso deja huellas, ella creció sin parar Pero por ley todo lo que sube va a tener que bajar Aunque caiga la reina su leyenda va a continuar Griselda será el nombre que el mundo no va a olvidar Puede ir a la semana en un roku, que el mundo no va a huir B decía, puedes ir a la señora P여 en laonents, ülve no va a liar Gracias por ver el video.